Y seguimos en estos diálogos sobre empleo. En este caso yo creo que puede ser de interés para muchas personas que apuestan por lo que algunos llaman la nueva economía, porque vamos a hablar con Carlos Mateo, que es el presidente de la Asociación Española de Startup. Carlos, muy buenas. Hola, Javier, muy buenas. Bueno, además es un colaborador nuestro en Madrid Trabaja, tanto él personalmente como la asociación, porque van pasando por nuestros micrófonos muchas startup madrileñas que están generando trabajo. Lo primero que hay que decir es eso, que además de estar en el mundo puntero de la economía, sois también generadores de trabajo. Por supuesto, para eso están, no solo para satisfacer esas necesidades que tiene la gente y que todavía no están cubiertas, sino por supuesto también para generar empleo. Y aquellos que en estos momentos nos estén viendo desde el stand de Onda Madrid, de la feria Empleo Contigo, de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento, pues ¿qué tipo de perfiles? Yo, hombre, me imagino que después variará en función de la actividad de cada startup, pero sí que hay perfiles comunes a todas ellas, ¿no? Sí, a ver, tú piensa que la mayoría de las startups están metidas siempre en el sector de la innovación, ¿no? Y siempre tienen que crear cosas nuevas y, bueno, mucho de lo que hoy hay nuevo está dentro del ámbito digital. Entonces, bueno, pues perfiles con conocimientos digitales, ¿no? Como pueden ser desarrolladores informáticos, ingenieros y, bueno, diseñadores también, pues siempre hacen falta, ¿no? En este tipo de startups. Y, lógicamente, también hay otra parte más de negocio que tiene que ver con el marketing, marketing online, ventas y que, bueno, pues que la mayoría de startups están siempre a la búsqueda del mejor talento. Bueno, luego además hay que decir que yo creo que las startups, por lo que os reivindicáis, es por aportar una cultura diferente a la de las empresas tradicionales. Sí, yo creo que sí, que todo el mundo tiene bastante claro que, bueno, que la forma de trabajar en una gran empresa suele ser bastante diferente a la de las startups, ¿no? Es un tema de, muchas veces, de cultura, de empresa y que al final es necesario si lo que quieres crear es ese, bueno, pues ese elemento de innovación, ¿no? Y para eso, pues siempre hay que fomentar un poco más la creatividad y, bueno, normalmente también necesitas que el empleado también tenga, de alguna forma, una capacidad de autogestionarse, ¿no? De poder decidir, bueno, pues cuáles son sus horarios y, sobre todo, estar muy orientado a resultados, que es lo que necesita en una startup. Y también un tipo de profesional que esté abierto al cambio, al cambio constante, ¿no? Sí, no solo hablamos de, bueno, de las cualificaciones que tenga, ¿no? O las carreras que hayan estudiado, sino que, lo hemos comentado muchas veces, una de las cosas más importantes es los llamados soft skills, ¿no? O esas habilidades blandas que son, pues, fundamentales a la hora de, bueno, pues trabajar en equipo, que se le dé bien, pues, la negociación, la toma de decisiones, ¿no? Y que tenga, pues, facilidad para relacionarse con las demás personas del equipo, para comunicar, para liderar un proyecto, ¿no? Luego también, sí, sí, dime, dime, dime. No, bueno, pues, esa capacidad, sobre todo, de resolución de problemas, ¿no? Es lo que más se busca, porque, al fin y al cabo, una startup se está enfrentando a problemas que nunca nadie se ha enfrentado a nadie, ¿no? Entonces, es muy necesario, no solo que traiga lo que ya sabe de casa, sino que esté dispuesto a seguir aprendiendo y, bueno, seguir solucionando nuevos problemas, ¿no? Hablábamos precisamente la semana pasada con una startup que pertenece a vuestra asociación, que es Apetit, y ellos, digamos que, a raíz de la crisis del coronavirus, han tenido que adaptar un poco su negocio, porque se ocupaban de proporcionar comida saludable a las oficinas, claro, las oficinas han cerrado y todo podría indicar que el negocio, pues, se iba a resentir, ¿no?, de ese periodo. Sin embargo, han tenido la habilidad de reconvertirlo, de servir esa comida a mucha gente que estaba teletrabajando. Digamos que, para mí, es un ejemplo, ¿no?, de la rapidez con la que una startup, y, por tanto, la gente que trabaja en ellas, es capaz de adaptarse a una situación de crisis, que, en este caso, ha sido general, pero puede ser una crisis muy concreta de la propia startup. Totalmente. Al final, esto, bueno, pues, toda esta crisis, lógicamente, ha supuesto un palo bastante duro para la inmensa mayoría de las startups, pero si algo tienen de diferente a las startups generales es, precisamente, esa capacidad de adaptación, ¿no?, y de no tener miedo a los cambios, sino más bien todo lo contrario. En Brace, acogerlos, abrazar estos cambios y, bueno, y ponerse a trabajar en unas circunstancias que nunca antes habían dado, ¿no?, y, afortunadamente, eso es lo que mejor saben hacer las startups y, por eso mismo, yo creo que necesitamos, pues, todavía más startups, ¿no?, que estén dispuestas a enfrentarse a estos cambios y que nos ayuden a solucionar los problemas nuevos a los que nos enfrentamos día a día. Al final, esto, como dices, no es solo de la startup, sino que el trabajador también tiene que estar o que tener en la cabeza que en una startup las prioridades cambian prácticamente de un día para otro, ¿no? Entonces, tiene que ser tan flexible en estas cosas como la propia startup. O sea, no solo es flexibilidad en cuanto al horario o en cuanto a trabajar desde casa, sino también estar dispuesto a que, a lo mejor, al cambiar estas prioridades, pues, parte de tu trabajo no se vea finalmente o no tenga un fruto o el fruto que a ti te gustaría, ¿no?, sino que cambian las prioridades, hay que cambiar y yo creo que es importante también tener esa actitud más positiva ante los cambios y, bueno, y abrazarlos, ¿no?, en lugar de tener desmiedo. Y luego hemos hablado de un tipo de perfil común a todas las startups, pues, tanto en la parte tecnológica, digamos, como en la parte de negocio que nos comentabas, pero luego también hay específicamente profesionales, pues, por ejemplo, tú te has dedicado durante mucho tiempo al Legal Tech y, además, eres abogado de profesión, pero te has tenido también que acomodar a las nuevas tecnologías, con lo cual hay una parte de formación de, digamos, los perfiles tradicionales que cuando quieren enfrentarse a un modelo de negocio como el que representa la startup, es importante que complementen esa formación, ¿no? Totalmente. Al final yo creo que aquí hay también otra pata, digamos, que es el tema de la versatilidad, ¿no? Una startup suele ser un proyecto que, sobre todo al principio, es muy pequeño, es un equipo muy pequeño y, lógicamente, pues, no puedes tener un especialista de cada una de las áreas que necesite una empresa para seguir adelante. Entonces, si, por ejemplo, pues, eres un programador, pero además sabes diseño, pues, genial, ¿no?, porque cubres esas dos áreas. O si, como decías, eres abogado, pero además se te dan bien las ventas, pues, puedes también aprovechar para hacer crecer la empresa, ¿no? Un perfil financiero que sepa gestionar equipos. Al final son combinaciones muy potentes que te permiten, pues, poder hacer las cosas bien desde el principio y sin gastar demasiada caja en poner todavía más sueldos, ¿no? Y más gente al trabajar. Luego están las condiciones de trabajo. A veces son criticadas. Tú lo sabes, Carlos. Sí, bueno, yo creo que al final eso es un poco la diferencia con una gran empresa, ¿no? En una startup no se te paga por calentar la silla, a nadie le interesa estar ocho horas sentados y sin hacer nada. Yo creo que es un modelo diferente, es un modelo mucho más flexible en el que al mismo tiempo, pues, tú tienes más responsabilidad, ¿no? En esta cultura de ser tu propio jefe, ¿no? Y que no tenga que perseguirte para que se haga algo, pues, yo creo que es algo que es inherente a las startups, que cada uno se gestiona, pues, su tiempo y aquí lo importante no es tanto el tiempo que esté sentado en la oficina, sino que está mucho más orientado a resultados, ¿no? Y, bueno, es importante tenerlo claro porque al final eso es lo que se te va a pedir en las startups, ¿no? Resultados. Bueno, aparte de esto, sí que hay otro tipo de cuestiones que a lo mejor en la empresa tradicional son menos frecuentes, pues, como el pago en especie, a veces a través de, por ejemplo, darte una participación en la propia startup, en la propia empresa, ¿no? Esto también es una fórmula habitual. Totalmente. Al final, bueno, lo habitual suele ser que se combinen las dos cosas, ¿no? Hay una parte de sueldo y luego, además, hay un variable que muchas veces al final se trata de que tú puedas formar parte también de la calidad de la empresa, ¿no? Y que no solo sirve, lógicamente, para que estés más motivado, la motivación es muy clave, sino que, además, tú puedes también disfrutar o aprovechar el crecimiento de la empresa, ¿no? Es vincular mucho más los intereses del trabajador y de la empresa que lo que pasa normalmente en una gran empresa, ¿no? Que tú no eres dueño, ¿no? Ni socio de esa empresa y que, por lo tanto, al final, pues, el crecimiento de la misma tampoco es que sea tan importante, ¿no? Y la motivación, como decía, es muy clave, es imprescindible que te guste el proyecto, que te guste el equipo, la propia cultura de la startup y lo entrabas, ¿no? Y al final, pues, si te encanta, pues vas a estar, lógicamente, más comprometido, vas a poner más de tu parte y, bueno, y al emprendedor, ¿no? O a los fundadores de la startup, lógicamente, prefieren un trabajador que esté motivado y que sepan que él mismo va a intentar resolver esos problemas por su cuenta y buscar soluciones a, bueno, a tener que estar, de alguna forma, perdiendo el tiempo y teniendo encima, ¿no? Y eso yo creo que es muy positivo para todas las partes, ¿no? Para no tener, a todo el mundo le molesta tener el típico jefe pesado encima y yo creo que eso es algo que ningún emprendedor al final quiere hacer. De alguna manera, el carácter de emprendimiento no lo tiene que tener solamente el que impulsa el proyecto. ¿También tiene que tener una parte emprendedora el propio trabajador? Sí, bueno, emprendedora en el sentido de ser el mismo el que busque soluciones a estos problemas, ¿no? Aunque no solo se haya aprendido en la universidad, ¿no? Pues, el buscar en Google, yo creo que siempre es positivo. Y, bueno, y al final, pues, conlleva también esa responsabilidad. Al final es, tú cuando entras a una startup te haces responsable de un área. No solo estás trabajando y, entonces, eso es importante, ¿no? Y eso es importante en los dos sentidos. En el sentido de que, lógicamente, los resultados dependen de lo que tú hagas y en el sentido también de que toda esa gente que realmente sí que busque tener más responsabilidad en una empresa, yo creo que las startups pueden ser una buena decisión. Por otro lado, para animar un poco a la gente, pero también contarles la verdad, porque muchas veces pensamos en la startup como ese lugar en el que hay oficina, en el que puedes jugar al ping-pong, a los videojuegos, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que eso es un ejemplo, pero no es la realidad de todas las startups. Claro, al final yo creo que eso es un poco cliché. Por otro lado, también te digo que en un coworking en el que estoy sigue habiendo futbolín y se agradece y realmente, pues, nadie está todo el día jugando al futbolín, pero sí que viene bien y se entiende perfectamente que de vez en cuando, pues, un trabajador pueda preferir desconectar un rato y pensar mejor luego, ¿no? Están cansados, no hay ningún problema en que descansen, en que jueguen y no se ve la diversión en la oficina como algo negativo, ¿no? Como pasa en otras empresas, sino que al revés. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que se busca en las startups, se busca que haya un muy buen ambiente, se gusta, pues, hacer amigos en el trabajo y, al final, yo creo que eso es importante, ¿no? Todos somos humanos y a todos nos gusta estar a gusto y estar con gente, pues, agradable y, bueno, igual de motivada que tú. Y yo creo que esto es algo que sí que se puede montar en las startups. Finalmente, aquella persona que nos esté viendo ahora mismo, desde la feria Empleo Contigo, que diga, oye, pues, todo esto me gusta. ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Ahora mismo las startups están generando empleo aquí en la Comunidad de Madrid? ¿O cómo está la situación un poquito? Sí, bueno, las startups están siempre buscando, buscando talento y, sobre todo, pues, en algunas de las áreas que hemos comentado, ¿no? El marketing, el desarrollo de software, pero, bueno, yo lo que les recomendaría es que si de verdad les gusta una startup, pues, se fijen bien en lo que hacen y, si de verdad les gusta, luego va a ser lo más fácil, ¿no? Porque, al final, los emprendedores también y los CEOs de las startups ven la motivación de la gente y yo les recomendaría que vayan a por lo que más les gusta, ¿no? Porque es una garantía para todas las partes de que esa relación va a funcionar. O sea que, por lo que te estoy entendiendo, tendrían que tomar un papel más activo presentando su candidatura espontánea, no esperando a que se publique una oferta de empleo para trabajar en aquella startup que cada uno, pues, le pueda interesar. Sí, yo eso es lo que les recomendaría. Lógicamente, estar atento a las ofertas porque, al final, va a ser más fácil, pero, bueno, que sean proactivos, ¿no? Al final, la proactividad es algo de lo que hemos hablado y que es inherente a todo el que trabaja en una startup y yo creo que una buena forma de demostrarlo es también tener proactividad a la hora de buscar, ¿no? Lógicamente, con mucha educación y con buenas formas, intentando buscar, pues, el camino... Sin ser muy pesado, ¿no? Claro, si tienes algo en común, pues, a lo mejor es más sencillo. Es decir, al final, las formas también son importantes, pero, bueno, yo no esperaría a que sacasen una plaza si de verdad estoy enamorado de ese proyecto y quiero trabajar en él. Bueno, pues, un detalle importante, un consejo importante con el que nos quedamos, Carlos. Un placer y muchas gracias por haber compartido lo que es este sector pujante. Yo creo que, a pesar de que la crisis, como a todos, ha sido un pequeño palo, al final las startups siguen porque tienen esa versatilidad que comentábamos, esa capacidad de adaptación y muchas de ellas, aunque los augurios no eran buenos, pues, yo creo que van a seguir generando trabajo aquí en la Comunidad de Madrid. Así que, Carlos, un placer. Siempre remontaremos. Muchas gracias, Javier. Un placer, como siempre. Y nada, y vosotros que en un ratito volvemos en estos diálogos sobre empleo que estamos desarrollando en el stand de Onda Madrid en la feria Empleo Contigo. Hasta ahora mismo.